Fue una rueda de prensa simultánea en Quito y Guayaquil, integrada por los representantes de varios sectores productivos del Ecuador, entre ellos el Comité Empresarial Ecuatoriano, Expo Flores y la Federación Ecuatoriana de Exportadores. Hacemos un exhorto a la dirigencia indígena a embarcar sus acciones en parámetros constitucionales y también solicitamos que pare cualquier tipo de acción violenta, de vandalismo. Ecuador necesita dialogar y acordar, pero no paralizar o desestabilizar, porque además la inestabilidad es la peor enemiga de la prosperidad. Señalan que los productos de exportación que salen desde la Sierra Central hasta el aeropuerto de Quito y rumbo al puerto de Guayaquil registran problemas para su transportación. Entre ayer y hoy día las cosas ya se han complicado, una cosa se abrió, ciertos puntos se lograron abrir en momentos o por horas y en esos momentos se logró aprovechar. Y que en caso de que el bloqueo de vías, principalmente en la Sierra Centro Norte, continúe en los próximos días, no descartan dificultades para el normal abastecimiento de productos. El hecho de que no haya transporte, obviamente no va a haber aprovisionamiento, entonces lo más probable es que en los mercados vaya a haber especulación, tal vez no ahora, pero sí en un par de días cuando ya los inventarios vayan bajando. El gremio empresarial anunció además que frente al ingreso de manifestantes a varias florícolas y plantas industriales de otras empresas en Cotopaxi, presentarán la denuncia en fiscalía. Ahora estamos resguardando las pruebas de una manera distinta, ¿no es cierto? Hemos, varias fincas han sufrido inclusive daños a sus sistemas de cámaras, celulares personales, etcétera, pero tenemos respaldos distintos, estas van a ser presentadas en su momento a la fiscalía. El sector exportador estima que de continuar el paro nacional con actos de violencia en algunas zonas agrícolas, las pérdidas por día podrían sumar más de 3 millones de dólares, mientras que por el cierre de negocios, por la amenaza de saqueos en Guayaquil, las pérdidas para el comercio ascenderían a 20 millones de dólares, al menos en los dos días de paro nacional.